En tanto, la Policía Nacional aseguró que el presunto delincuente que resultó muerto y su compañero herido durante un supuesto enfrentamiento entre la avenida 27 de Febrero y la Ortega y Gasset este miércoles pertenecían a una banda que realizaba atracos vestidos de policías y militares y a quienes se les atribuye el robo el pasado año a un almacén de más de 3 millones de pesos. El vocero de la Policía, Jacobo Mateo Moquete, dijo que la víctima fue identificada como José Eduardo Medina Vásquez, alias La Goma, quien conducía una motocicleta junto a Álvaro Fernández Medina, alias Chiveta, quien resultó herido. Él iba disparando a los miembros de policía que le iban persiguiendo y los miembros también de policía disparándole a él. Ya su cuerpo no resistió más y perdió el control y cayó en medio de la avenida. Mientras se busca a cinco hombres solo identificados como Camalarga, Wilkin, Junior, Choncho y Cachorra.